Un saludo muy especial para la gente de Chihuahua, la raza de Durango, saludos muy especiales Y esta es la cumbia Tarahumara, la gente de las Cruces, Amiquipa, Chihuahua Saludos para la raza Durango, la raza por ahí de Santiago, Papasquero, Santa María del Oro Y puro Durango, compadre Y puro Zacatecas Sax, primo Un saludo para... Saludos para la gente de Hermosa Chihuahua ¡Suscríbete al canal! Saludos para la gente de Buena Vista y Chihuahua de parte de sus amigos del Pintero Norte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.